Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos con los cumpleaños. También, Lunarijita, mi madrina, vamos a estar este domingo. Bueno, ella, Lunarijita, va a estar cantando, ¿ah? Va a estar cantando con los diamantes Sarasara, los diamantes Sarasara, Lunarijita. Va a llegar Romántico Chilico también, estará llegando. Y bueno, a mi madrina, Lunarijita, mis saludos a toda la familia Huachaca. Y feliz cumpleaños, Max XP. Bueno, Max XP. Y también, a Pucará, Pucará, a Fabio Ramos. Feliz cumpleaños, para mí, cinco cajas, Romántico, uno nada más, ¿ah? También, llegó, llegó, bueno, Esthercita, Esthercita, uno de los animadores, siempre los cumpleaños, todo. Ella está presente y en este momento va a saludar por su cumpleaños. Antes que venga la música, muy buenos días, Esthercita. A ver, saludos a tu papito por su cumpleaños y a tu mamita. Buenos días, Richard, y buenos días a todos los amigos oyentes. La verdad que estamos muy contentos y emocionados. El día de ayer ha sido el cumpleaños de mi papito, pues, estado de cumpleaños. Y la verdad que el día de hoy vamos a continuar, así que de acá nos vamos para allá, a compartir un riquísimo almuerzo. Mi mamá, te manda muchos saludos a toda la familia Yacuchana. Siempre escuchamos tu programa, Rick Chari, todas las ocurrencias, ¿ah? A ver, ¿cómo se llama tu mamá? Hilda Taipedurán, que es fans número uno. Feliz cumpleaños, al cumpleaños habrás cocinado, Hilda. También Flavio Ramos, Esthercita. Bueno, una hija, tiene que cocinar. Cuando está vivo, hay que dar besos, su manito, su carita, al papá, al mamá. Vamos adelante, Esther, a ver qué noticias traes. Sí, estamos muy contentos llegando, pues, aquí conjuntamente con los representantes de la Junta Directiva Sociedad Hijos de Colta, porque nos preparamos, Rick Chari. Ya, un ratito, vamos por el cumpleaños. Vamos, cumpleaños para Flavio Ramos, que ayer fue su cumpleaños. El día lunes fue Max X de Vitama. Vamos, vamos con esta música. Ah, sí. Vamos, cumpleaños para Flavio Ramos, que ayer fue su cumpleaños. Vamos, cumpleaños para Flavio Ramos, que ayer fue su cumpleaños. Como, cumpleaños para Flavio Ramos, que ayer fue su cumpleaños. ¡El día lunes fue su cumpleaños. Como, cumpleaños para Flavio Ramos, que ayer fue su cumpleaños. Solamente voy a querer por el niño Y me voy a tomar más paz Y me voy a tomar más paz Desde lejos vengo a saludarte para darte abrazo Maxi Quispe, Fabio, Ramos, Pucará, Aniso, a todos También a Diana Huachaca, Inca Feliz cumpleaños mañana Román Huachaca, Hilda Inca Bueno, ¿quiénes están viendo? Vamos, Beltrán, Basilio, Huarcaya Faustino Floro Huachaca Arriba, Liz Gutiérrez, Vitama, Vitama Vamos, Faustino Floro Huachaca Y asume así Vamos también, mi madrina Buenos días con todos Agradecer bastante por tu apoyo este señor Lichari Y hoy día como siempre agradeciendo a todos los presentes Por la colaboración para el día sábado y domingo De esta semana para la Sociedad de Hijos de Colta Ajá, ahora sí Turno, vamos con esa marchita Vamos, cómo vamos Este domingo, este domingo Colta, colta El sábado 8 Alba Y el día domingo La fiesta Día central Y animación Esthercita Tiene que ser Pues bueno, yo Bueno, ya Bueno, dijo Doctor Rosvaldo Taipa Pero si me ganan Y bueno Ella tiene que ser calidad Pues calidad Esthercita Ramos A ver, adelante Vamos con esta Con esta La invitación Bien, así es Lichari Nos vamos preparando Atención Invitamos a toda la linda familia de Ayacucho De Parinacocha Paucar de Sarazara Estamos de fiesta tradicional En homenaje a la Santísima Virgen del Rosario Comenzamos el día sábado 8 Que es víspera Y el día central El domingo 9 de octubre En su local institucional En Surquillo Están cordialmente invitados Todos los amigos De los diferentes anexos Para bailar, gozar y disfrutar Realmente Hemos estado de pandemia Ya ahora nos estamos reactivando Y estamos pues celebrando esta fiesta Tradicional Conjuntamente con todos los devotos Allí estaremos con artistas en escena Atención Nos venimos preparando Con el dúo Ayacucho Estará llegando Para hacernos bailar y gozar Estaremos con Eli Solís La Dulce Estaremos también con los diamantes Del Sarazara Las bandas típicas El banda papá show De Zunicancha Y muchos artistas más También estarán llegando Pues para unirse A esta grandiosa fiesta patronal Desde ya quiero agradecer Con mucho cariño Al presidente De la sociedad Hijos de Colta Señor Osvaldo Taipe Gutiérrez Que está en sintonía Total Y vamos 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 Al Carbonte Al Carbonte A ver Estercita Vamos Estercita Los Carbontes Vamos Alferes Capitán Comisario Dos comisarios Vamos Ya se vienen Ya se vienen Terecita 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 todos están muy invitados esperándonos con los brazos abiertos aquí toda la Junta Directiva de la Sociedad de Hijos de Colta celebrando nuestro día con nuestra mamá Virgen del Rosario esperando todos nuestros anexos a todo el querido Pauco de Charazara ¡Ah sí! ¡Bueno, vamos con esa marchita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Jorro! ¡Pauacho! ¡Ucarán! ¡Anizo! ¡Ante! ¡Vacapausa! ¡Rivacaico! ¡Concalamba! ¡Huataca! ¡Santa Roja de Cascara! ¡Colta! ¡Oyono! ¡Ay, guapo, guapo! ¡No están ganando la hora programa para sábado 8, 8 de octubre! ¡Vamos, Esthercita! ¡Jala, jala! ¡Atención, atención! Comenzamos a las 7, a las 7 pm la concentración de los fieles y cargontes en la esquina en Avenida Angamos con Girón Domingo Martínez Luján ex San Felipe para acompañar a la Virgen hacia el local institucional a las 8 pm tendremos la solemne misa y víspera a las 9 pm habrá un compartir con el público asistente a cargo de los cargontes así es que prepárense el domingo 9 de octubre 9 de octubre estaremos a partir de las 12 pm la solemne misa ofrecida por la niña María Fe Huanca Cabriera en la parroquia San Vicente de Paul ubicado en la avenida Angamos Este 649 Surquillo de ahí estaremos ya conjuntamente con la procesión tradicional de la Santísima Virgen del Rosario de la parroquia local institucional con el acompañamiento de sus fieles devotos cargontes y público general acompañando acompañado de la banda típica Señor de Llampura y los diamantes del Sarasara arpa y violín y la banda papá show sinfónicas unicancha originales herederos de Anatolio Pomalía estaremos a la una de la tarde atención ingreso triunfal de la Virgen del Rosario al local institucional acompañada de los fieles cargontes y la veneración a nuestra Santísima Virgen del Rosario por los cargontes devotos con la marcha tradicional al compás del arpa y piolín nos preparamos a las dos de la tarde la gran ponchada ay que rico estaremos saboreando ofrecida por los alferes dos de la tarde y media estaremos con el gran banquete para saborear ofrecido por nuestros flamantes cargontes dos mil veintidós a las tres y treinta gran runaturus estaremos con la estampa costumbrista de Corría de Toros con las rejoneras colteñas la verdad que quedó sorprendida con las rejoneras ahora estaremos recordando claro a las cuatro y treinta elecciones general de los devotos para el próximo año cargontes quien será vamos de tercita al cinco quienes serán los cargontes para el dos mil veintitrés cinco de la tarde tendremos la procesión de la sagrada imagen de la Virgen del Rosario acompañando a todos los fieles devotos en su ingreso a la capilla de nuestro local institucional acompañada por la banda típica siete pm gran baile general ya nos preparamos con la presentación estelar de su cantante Eli Solís allí estaremos la dulce guay bienita y su marco musical los tentadores del sur estaremos a la ocho pm conjuntamente con el grupo del momento el dúo ayacucho para bailar y gozar con todos los exitazos luchari ajá donaciones donaciones a la familia huanca vía nueva dona la cantante Eli Solís y su marco musical completito el doctor Osvaldo Taipe Gutiérrez esposa dona un grupo monumental du ayacucho ajá los platos típicos a ver cladis madrina bueno te viene aclarando también las donaciones tenemos a la banda papá show y su unicancha donado también por los hermanos del capitán así vamos vamos con la marchita vamos suéltalo me ganó la hora con esta melodía saludamos a todos los carbondes que pasan en sus fiestas patronales en cada pueblito en nuestros corazones como por ejemplo la virgen de Rosario en un babacho ajá atención 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 la familia pausa atención la familia pausa airaranca bueno se encuentra pues santos tevez airaranca se encuentra mal bueno estará aquí pro salud está haciendo gran chulitada el mejor bombero Eduardo Maní San Pedro Huataca yo también pues hay que acompañar toda la familia el sábado 15 de octubre a partir a 8 de la mañana hasta las últimas consecuencias lugar Jirón Bolívar 126 Villa María del Triunfo frente a la empresa Santa Clara claro al frentecito vamos a Santos Tévez es el mejor bombero de Paukar Sara Sara y yo me voy nos encontraremos con mi chuchirita con mi paisita Flavio Ramos donde estás como estás siempre para arriba pues él con alegría recibe a todo vamos también Cleofel Cruz también se prepara para el domingo 23 de octubre y nosotros 27 de noviembre en local Guayo así vamos vamos hermanos haremos consultantes se lo dice Cleofel Cleofel Cruz la voz auténtica y a Curima que tonto corazón porque se enamoró que tonto corazón porque se nos llenó sigue sigue porque se enamoró porque se nos llenó de un momento que no sopo creer porque se enamoró porque se nos llenó que un día tomó que no sopo creer de un momento ajá y usted quiere seguir escuchando vamos 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 el domingo 23 de octubre a Cleofel Cruz su aniversario en la casita pero el local cuesta carísimo pues bueno en su casita está haciendo y también este domingo este sábado este sábado colta colta la misa a las 8 pm en su propio local y el día domingo la iglesia san vicente paul a las 12 y medio día yo va a estar y bueno pues vamos estercita a ver Cláez nos despedimos nos están votando tipo castillo si si nos despedimos y agradeciendo a todos y esperándonos para el día sábado y domingo a la sociedad hijos de colta muchas gracias ya también estercita nos despedimos nos despedimos estamos en radio lima el sábado de 9 y 10 ya ahí te visitamos bueno muchísimas gracias que le iría a saludarlos a toda mi linda familia y a Cucho nos vemos este domingo 9 en el local nacional de colta en surquillo los espero un abracito bendiciones y a partir del lunes salgo en peruchacta tv y el día martes me estará acompañando por mi aniversario te voy a apoyar te voy a apoyar vamos a estar ahí la campaña total y el día martes estoy grabando para el programa televisivo a todo ritmo con Richard Huarcalla estás invitado Richard estás viendo Flavio Ramos bueno gracias Richard estamos el 9 en local un saludito para Villegas Osco acá está en sintonía en Vía María hasta el próximo jueves si Dios es la divina pero el domingo domingo estamos en colta estará cantando claro claro si se pone chela no hay problema bueno conmigo hasta el día sábado 9 10 Radio Lima ahí están los diamantes a la sala el trápece institucional local coltas surquillo así a la sala